En realidad no es una historia, más bien como una experiencia jodida. Volviendo a casa de la escuela de música, ya de noche, oscuro como la mierda. Vivo en una zona montañosa a 5 minutos del bosque. No hay autobuses, así que tengo que caminar o hacer que mis abuelos me lleven a casa. Mis abuelos viven justo enfrente de nosotros, tienen un jardín enorme. El bosque está cerca, así que muchos animales deambulan por la noche. Miré a mi alrededor como siempre hago antes de dirigirme a nuestra casa. Veo una especie de animal en el jardín de mis abuelos. Me acerco, lo miro. Ningún maldito animal se parece a este. Tiene un par de patas de ciervo, cuerpo humano, brazos y cabeza de ciervo. Gira la cabeza, me mira fijamente. Está muerto de miedo. Tiene miedo de respirar o moverse. La criatura se da la vuelta y se va. Me dirijo a casa. Pasó unas cuantas veces, normalmente lo veo en el mismo lugar, aunque nunca me molesté en acercarme demasiado. Tengo alrededor de 12 años. Una noche estaba pescando ranas con un amigo y su hermano. Tenía que irme a casa, mi amigo y su hermano se quedan. Caminata de una milla por el bosque de regreso a la casa de un amigo. Tramo final de la caminata, la casa está a la vista. Noto de la nada una figura alta con capa y capucha. Parece que está flotando a un pie del suelo, y mide 7, 8 pies de alto. La capa está toda hecha jirones, parece un atuendo clásico de la parca, sin guadaña. Lo que sea que sea se desliza desde el garaje hasta el granero. Yo de 12 años agarro un palo para defenderme del espíritu o criatura. Miro hacia arriba, no hay señales de él. Pasé por donde cruzó la cosa, no miré hacia atrás. Mamá se estaba esperando en la entrada, corro y me voy a casa, aparentemente no estaba demasiado visiblemente conmocionado. No he hablado con nadie sobre esto desde que sucedió, simplemente dirían que es una tontería. He vuelto a la misma zona normalmente, no ha habido otros sucesos. Tengo mucha curiosidad por saber que diablos vi esa tarde. Realmente no me molesta, es genial haber presenciado algo paranormal. Tengo un montón de historias espeluznantes si te interesan. Soy como un imán para los fantasmas, solían asustarme muchísimo, pero ahora me he acostumbrado a ellos. Esto fue cuando me asustaban. Tengo 16 años. En la casa de un amigo. Una casa bastante antigua en el Reino Unido y estoy solo en casa. No sé si la casa tiene antecedentes de fantasmas, pero no me sorprendería si alguna bruja demonio nativa americana fuera quemada aquí o algo así. En el baño orinando. Cerré la puerta detrás de mí, saqué mi teléfono y entré en 4chan. Me dio un escalofrío y me sentí incómodo. Me encogí de hombros porque tener escalofríos al orinar no es raro. La pantalla del teléfono se pone blanca para cargar una página. Veo que algo se mueve levemente en el reflejo del teléfono. Es una cara en mi hombro. Mi corazón comienza a latir con fuerza. Me orinaría encima si no hubiera terminado de mirar ya. Parece un poco mayor que yo, alrededor de 18 años y están mirando mi pantalla con una expresión en blanco. Sus ojos se mueven y se encuentran con los míos en el reflejo. Oh mierda. La página se carga después de lo que parece una eternidad y ya no puedo ver mi reflejo. Me calmo un poco y tengo las pelotas para darme la vuelta. No hay nada allí y un alivio me invade. El alivio duró poco ya que mi culo se vuelve a apretar. La puerta del baño se abre ligeramente. Sé que la cerré antes de sacar mi teléfono y no lo escuché abrirse. No hace falta decir que fui al baño de Dawnstars desde entonces. Todavía lo hago ahora, pero no porque tenga miedo del fantasma, es porque no quiero que un fantasma pervertido mire mis partes íntimas. Ser yo, 18, 19 años. Familia nativa americana, super espiritual, religiosa. La mitad de la cara de mi tía de repente deja de funcionar durante una semana y ella dice que es una bruja en el trabajo poniendo una maldición o alguna mierda. No lo cuestiones, la familia habla de fantasmas y espíritus, así que lo que sea. Conduzco para ver a un curandero. Vive al lado de un cementerio, nada espeluznante. Llego con mi abuela y mi tía, fumo un cigarrillo de bienvenida y lo corto. El curandero dice que necesita ayuda en la parte de atrás, digo que sí porque pensé que esta mierda no iba a funcionar. Entro a su habitación, nada inusual excepto que tiene dos vasos de vidrio en una mesa. Uno está lleno de líquido marrón y bichos, ¿qué demonios? Resulta ser té de peyote. Aquí es cuando todo se pone raro. Comienza a rezar y a ponerse té en la boca, pero no lo bebe, lo mantiene en la boca y luego succiona alrededor de la parte de la cara que perdió la sensibilidad. Luego lo escupe en la taza limpia. Pensé que estaba sacando lo que fuera que estuviera mal o veneno, realmente no hice demasiadas preguntas, tipo super nativo con inglés roto. Nunca he sido un gran creyente en cosas paranormales, me encanta el horror y la idea de ellas, pero nunca experimenté nada. Sentí una energía muy fuerte que salió de la nada y estaba tirando de la habitación hacia ella. El curandero dijo que no tuviera miedo, pero estoy cagando ladrillos. Sigue haciendo lo que sea que esté haciendo. La energía ahora está afectando la luz allí, se siente como si las persianas estuvieran cerradas, pero no es así. Siento ira que viene de la energía que ahora está directamente en el medio de la habitación. Casi llegamos al final del té. La energía sigue acumulándose, se siente como estática. A nuestro alrededor. Termina el ritual o lo que sea y al instante te sientes mejor. Quema cedro y hace una limpieza y oración, fuma como seis tazones. El curandero me preguntó si lo sentía y dije bien, los espíritus son reales. Mete a todos en el auto y conduce de regreso a su casa. No digas una palabra, tratando de procesar lo que pasó. Ahora creo más en lo paranormal. Ser yo, cinco años. Navidad, hace treinta años. Vivir en una vieja granja. Comparto un dormitorio en el piso de arriba con mi hermano pequeño. También comparto una cama de matrimonio en dicho dormitorio. Noche de luna en invierno. Nieve en el suelo, combinada con la luna, da a la habitación un brillo más intenso por la noche. En mitad de la noche, durmiendo. Ding. ¿Qué? Ding. Me despierto, me siento en la cama, mi hermano sigue durmiendo. Miro a mi derecha, cerca del centro de la habitación. Abuelo vive en supuesta casa embrujada en la ciudad no muy lejos. Casa realmente espeluznante. A mi yo de cinco años no me gustaba esta casa. Mi yo actual ha oído historias de mi madre y mis tíos que confirman que la casa del abuelo está embrujada. Visitamos al abuelo más temprano ese día. El abuelo nos regala a mi hermano y a mí una escuela por navidad. Dos seres blancos como niños cerca del juguete de la escuela. Uno de los seres está sentado, examinando y jugando con la escuela. Tengo la sensación de que se trata de una niña. El segundo ser está de pie agachado, tocando la campana del juguete de la escuela en el campanario. Tengo la sensación de que era un niño, el mayor de los dos. Ding, ding, que mierda. El ser sentado me mira y me ve sentado en la cama. Alerta el ser se pone de pie. Oh, mierda. El ser de pie se levanta del todo y empieza a caminar lentamente por la habitación. El ser llega a los pies de la cama, sigue caminando hasta mi lado de la cama. Yo, me echo las sábanas a la cabeza, temiéndome lo peor. Nada. Segundos después. Ding, ding. Me vuelvo loco de miedo, pero me quedo dormido. Me despierto por la mañana y le cuento a mi madre lo que ha pasado. Más tarde, sacó la escuela y la quemó. Ser yo, 12 años. Vivir en el bosque, como mucha gente a la que le pasa este tipo de mierda. Estoy descansando en la casa del árbol que mi padre construyó. Un claro está a la vista de la casa del árbol. Así que estoy allí sentado comiendo los pasteles de cebra que compró mi madre. Me encantan los pasteles de cebra. Así que estoy allí comiendo, mirando a mi pequeño reino imaginario, cuando de repente un puto hombre ciervo entra en el claro mientras hace esos putos ruidos guturales primitivos. En este punto, obviamente me estoy cagando en los pantalones, así que agarro mi pequeña escopeta de aire comprimido, me meto lo que puede ser mi último pastel de cebra en las fauces, y comienzo la caminata de 100 yardas de vuelta a la casa. En retrospectiva, habría sido más inteligente usar la tirolesa. Pisé una maldita rama enorme que hizo un ruido como el de una escopeta. Siendo un niño de 12 años que vea escondidas películas de terror de papá por la noche, me doy cuenta de lo jodido que estoy. El hombre ciervo se gira para mirarme antes de chillar como un avancee. Así que ahora estoy arrastrando el culo con un aspirante a huendigo persiguiéndome. Genial. Me doy la vuelta con mi escopeta de aire comprimido durante una fracción de segundo para intentar dispararle, de forma increíblemente ineficaz, y he aquí que está a 10 metros detrás de mí y avanzando rápidamente. Me replanteo el disparo. Vuelvo a mi casa y empiezo a gritar como un bebé. Madre piensa que es mi hermana pequeña la que está enloqueciendo. No. Soy yo. Papá baja y estoy jadeando e incoherente. Estoy frente a una ventana. Los ojos de papá se abren de par en par y corre al armario de las armas. Saca la artillería, su fal. Sale y empieza a gritar mientras dispara al bosque. Puto Rambo papá. Entra dos minutos después, me agarra y empezamos a esparcir sal por la propiedad. Ni idea de por qué. Pregúntale seis años después, y dice que fue un espíritu del bosque. Somos nativos de Chinook, así que no me sorprende que lo relacionara con nuestra tradición tribal. Quien diablos sabe, tal vez casi fui mutilado por un espíritu del bosque. También para aclarar, la razón por la que no vivimos en el res es mi padre estaba en el ejército durante seis años antes de que nos fuimos a vivir de vuelta a casa. El área estaba a unas seis millas de la península olímpica. Si alguien me puede dar una idea de qué fue lo que trato de comerse mis malditas menudencias se lo agradecería mucho. Algunas historias mías que recojo de mis parientes y otros que viven en otra ciudad igual que yo. Ser la familia de mi tía, noche conduciendo en medio de los bosques que conecta dos ciudades. Calle casi vacía, y como cualquier otra carretera de las afueras de la ciudad los lados de la misma habían perdido la mayor parte del asfalto. Vi a un grupo de granjeros con asadas y sombreros de Weaveré caminando en nuestra parte asfaltada, por lo que el coche tuvo que desviarse hacia el carril de entrada durante algún tiempo. Mi tía hizo un comentario después de pasar a los hombres caminando. Me pregunto qué hacen esos granjeros tan tarde por la noche. Mi tío abuelo, mi tía abuela, sus padres, y su hermana mayor, mi otra tía, estaban confusos. He olvidado exactamente lo que mi tía me dijo que dicen, pero fue algo como esto. Tío abuelo vio a un hombre arreando dos búfalos. La tía abuela vio a unas mujeres del pueblo. Su hermana vio a unos hombres en bicicletas viejas. Intentaron mirar hacia la comuna por la que habían pasado, pero normalmente estaba demasiado oscuro para ver, así que no pudieron confirmar quién tenía razón. En su ciudad, hay una casa ancestral que pertenece a mis bisabuelos por parte de madre, la misma rama familiar de mis tías afromencionadas y compañía, y se dice que es espeluznante de cojones ya que mi bisabuelo era un entusiasta místico jabanés. Por lo general, cuando los parientes llegan a esa ciudad se quedan allí alguna noche, antes de alojarse en algún hotel o algo por el estilo. Esta es una historia de mi madre. Siendo mi madre adolescente, durmiendo en una de las habitaciones de invitados. Se despertó con el sonido de alguien barriendo el patio de al lado de su habitación. Abrió un poco las cortinas de la ventana y vio a una mujer corpulenta, probablemente la conserje barriendo. Barrer el patio de esa manera era una actividad habitual por las mañanas, así que mi madre se dio un baño y se preparó para el día. Sale a la sala de estar, todo ordenado y adecuado, solo para ver que el tiempo son las 2 de la mañana. Mi abuelo aún despierto de ver el fútbol nocturno la ve, y ella le cuenta lo de la barrendera. Revisa la trastienda y el patio para encontrar al conserje dormido. Misma casa, más historia. Ser otro pariente que se aloja con su familia. Se levanta por la mañana y quiere bañarse. El baño principal está usado, así que usa el baño de atrás. Todo limpio, pasa por el baño principal y escucha que quien se está bañando todavía está ahí. No pensó nada. El resto de la familia se despierta uno a uno, y el baño principal sigue ocupado. Para entonces, se dan cuenta de que algo raro está pasando. Todos se abalanzan frente al baño e intentan abrir la puerta juntos. El sonido del agua salpicando desaparece al instante. El baño está vacío, pero estaba empapado, ni un solo lugar estaba seco. Incluso los techos y la lámpara, estaban todos mojados. Además, mi tía, de la que te hablé antes, estaba una vez cocinando en esa casa, cuando un joven pálido apareció de repente de entre las paredes. Cuando el muchacho ve que mi tía lo pilla infraganti, vuelve a meterse entre las paredes. Dicen que los seres de allí van y vienen, hay una aparición de un anciano que fue visto en la terraza delantera, fumando un cigarro hecho por él mismo visto por los vecinos. Se decía que era uno de los espíritus más cercanos a mi bisabuelo, pero hace años que no se le ve. También hay una historia sobre un tío que duerme en una habitación de invitados y se despierta en el salón, o una de mis tías abuelas lejanas fue vista sentada sola con un vestido blanco, cuando no estaba de visita, y pocos días después aparentemente había fallecido. En la actualidad, la casa se ha vendido a un amigo de la familia para reformarla y convertirla en una boutique, pero no se ha producido ninguna mejora real desde hace más de un año. Los planos no han dejado de cambiarse porque ningún diseño parecía encajar, y los nuevos propietarios han tenido sueños extraños, incluida la visita de un príncipe javanés, mi familia se remonta a un sultanato menor del este de Java. Lo último que supe es que el hombre que compró la casa murió de una enfermedad repentina. Como somos supersticiosos, a veces atamos cabos de esta manera. Feliz año nuevo Anons. Esta es la historia que más me asusta ya que literalmente no puedo explicarlo. No puede ser algo como una alucinación, un sueño despierto o un globo meteorológico lleno de gas de pantano o algo así ya que yo y mi amigo vimos exactamente lo mismo. Alrededor de 15 años o algo que no puedo recordar exactamente. En casa de mi amigo otra vez, Dan, con una tercera persona, Steve. Jugando a Smash Bros. en la Gamecube. Siendo el mejor Mario main del universo le sigo ganando a Dan. Se empieza a enfadar y me sugiere que vayamos a dar un paseo. Son como las 3 de la mañana. Él dice que a quien le importa vamos a salir por el Spops. Más preocupado por ser atacado por un vagabundo que por fantasmas pero estoy de acuerdo de todos modos porque soy un tonto de 15 años de edad. Vivimos en un pequeño pueblo con un gran lago en el centro. El lago tiene un camino alrededor que da la vuelta hasta el principio. Dado que el lago no tiene farolas a su alrededor digo que deberíamos ir por el camino de los fantasmas locos. Steve está de acuerdo, pero Dan está totalmente en contra. Esto me da muy mala espina, vamos a otro sitio. Yo y Steve empezamos a reírnos del y decimos que vamos a ir de todas formas. Dan entra en pánico e hiperventila. Dan nunca había hecho algo así antes y por lo general es bastante tranquilo, así que esto nos coge por sorpresa. Decidimos buscar otro sitio donde ir, pero eso no impide que nos burlemos de Dan por estar asustado. Cuando volvemos a casa de Dan, pasamos por delante del lago otra vez. Por el rabillo del ojo veo que algo se mueve. Es un chico. Llevaba lo que parecía ser una gabardina y un sombrero de fieltro. Pensé que era raro que alguien anduviera por ahí fuera casi a las 4 de la mañana. Pero como estábamos haciendo lo mismo, no me alarmé. Bueno, al menos hasta que caminó bajo la luz de la calle. A pesar de estar bajo la luz de la calle, su cuerpo era negro como la ceniza, como una sombra. Dan me dice entonces versa ese tío de ahí, ¿qué coño? Steve dice que no ve a nadie. Voy a señalárselo a Steve pero se ha desvanecido. No recuerdo haberle quitado los ojos de encima, pero ya no estaba allí. No vi al tipo correr a ningún lado. Y no había ningún lugar al que pudiera haber corrido. Si lo hubiera hecho, seguramente lo habríamos oído, ya que afuera estaba todo en silencio. Simplemente se desvaneció en el aire. Esto nos asustó mucho así que corrimos de vuelta a casa y cerramos todas las puertas. Alrededor de tres días después Steve me envió un mensaje. Era un enlace a la página web del periódico local. Esto me extrañó un poco, pero hice click de todos modos. Después de leerlo mi corazón se hundió. Se ha encontrado el cuerpo de un anciano. En el lago al que fuimos. Y la fecha en que se publicó fue el día después de que estuvimos en dance. Creo que Dan podría ser un psíquico o algo así porque no estoy seguro de lo que podría haber sucedido. Si lo hicimos caminar por el sendero del lago. Para referencia el hombre se parecía a esto. También tengo algunas historias espeluznantes no paranormales. Tener 19 años. En casa de dance, donde ocurren todos los spops. Estamos teniendo una fiesta. La fiesta consiste en cuatro de nosotros jugando smash y juegos al azar en la Xbox 360. Mientras la gente se emborracha como una mierda. Yo no bebo así que cuando todo el mundo se desmaya me siento en el jardín solo y veo anime en mi teléfono en la oscuridad. Es sorprendentemente cómodo. Una noche estaba viendo el final de The Adnote. Si hay algún maricón de Del Foro a por aquí, sabrá lo tenso que es el final, así que no presto atención a lo que me rodea. Oigo la puerta corredera del jardín trasero cerrarse de golpe. Supongo que es uno de mis amigos vagando fuera así que lo ignoro. De repente me siento muy paranoico. Siento que alguien te está observando. Miro alrededor del jardín para ver si hay alguien. Para mi alivio, el jardín estaba vacío. Entonces me di cuenta. Si el jardín estaba vacío, ¿quién abrió la puerta? Intente pensar que podría haber sido. Al final llego a la conclusión de que debió ser alguien que iba al jardín trasero a mear o algo así. Me vio y decidió volver a entrar. Pero todavía no puedo quitarme esa sensación de paranoia. De repente siento un golpe en la nuca seguido de alguien que grita despierta. La voz no era normal, sonaba como una persona sorda habla. Me cago encima y corro hacia adentro. Cerré la puerta trasera y corrí escaleras arriba. Después de lo que me parecieron 30 minutos, me calmé un poco. Empezó a llover así que decidí que vería un poco más de deadnote y me iría a casa cuando dejara de llover. Espera. ¿Dónde está mi teléfono? Mierda, debo haberlo dejado afuera. Corro escaleras abajo con la esperanza de que mi teléfono no estaba roto. Mi corazón da un vuelco. Mi teléfono estaba a salvo, pero estaba en el interior de la puerta corredera. La puerta estaba ligeramente abierta aunque sé que la cerré con llave. Decido pasar la noche en dance y marcharme por la mañana. Muy bien, ya que las contribuciones están estancadas. Ser yo. Tener 16. Yo y unos amigos acabamos de salir de la escuela en vacaciones de invierno, y hemos decidido ir a Inawars. Traigan algunas provisiones, agua, y por supuesto pasteles de cebra. Traigan también armas. Nuestro arsenal incluía dos rifles de caza de cerrojo, una espada huevo y un hacha. En retrospectiva, tal vez deberíamos habernos quedado en la vieja casa del árbol. Cerca de 4 millas en el bosque, encontramos un hacha clavada en el costado de un árbol. Siendo maricas adolescentes, pensamos que esto era increíble. La cogimos, por supuesto. Creo que todavía puede estar en el garaje de mi papá en alguna parte. Caminamos otra milla. Hey mira una piel de perro. Espera, ¿qué demonios? Ahí hay una piel de perro, clavada a un puto árbol. Como sea, probablemente era solo un marcador de sendero de algunos excursionistas perdidos. Nadie dijo nada. Seguimos adelante. Otras 4 millas en el bosque, habíamos llegado a nuestro pequeño oasis. Y por oasis, me refiero a una pequeña cueva con un arroyo cercano. Éramos unos malditos raros a los que nos gustaba actuar como cavernícolas, así que habíamos dejado algunas pinturas rupestres que hicimos con sangre de ciervo. Como dije, éramos unos malditos bichos raros. Pero había una nueva allí. Una que no hicimos. Nos cagamos de miedo cuando vimos un dibujito que nos representaba en nuestra pequeña excursión de 9 horas. Un cabrón espeluznante lo había representado todo. Había un dibujo de nosotros sacando el hacha del árbol, y uno de nosotros encontrando la piel del perro. Todo hecho con sangre fresca de ciervo. La esperanza de que nuestro pequeño santuario en la parte de atrás estuviera intacto se encontró con la visión de la cabeza de un ciervo montada en una roca en la parte de atrás. Naturalmente éramos unos malditos bichos raros, nos reímos y enterramos la cabeza de venado. Así que, por supuesto, íbamos a acampar en la cueva. Dormimos por turnos. La pequeña parte de la cueva en la que dormimos estaba ligeramente levada. Tenías que arrastrarte a través de un túnel que tenía una inclinación de dos pies. Llevaba aún, y si lo medimos, área de la cueva de 10 pies por 8 pies por 6 pies. La parte maravillosa del túnel es que no era tan estrecho. En realidad era bastante espacioso, y podías agacharte todo el camino. Usamos un calentador a pilas, y sacos de dormir térmicos porque asfixiar se suena como un plan horrible. Cocinamos en la cueva principal. En el mismo lugar donde pusimos esas pinturas de culo raro. Pero, estábamos en el tercer día de nuestro planeado viaje de acampada de dos semanas. Habíamos añadido algunas pinturas rupestres más y habíamos cocinado algunos ciervos. Las provisiones son sólo por si no podemos matar algo pa' comer. Pero de todos modos, estábamos sentados, comiendo ciervo, y yo había hecho un sándwich de pastel de cebra y venado. Por cierto, estaba fantástico. Estábamos a punto de empezar a contar historias, y de repente uno de nosotros mira fuera de la cueva y dice, joder, mirad todos. Miramos fuera de la cueva, y todo el puto mundo entra en pánico. Hay un tipo, con un hacha, vistiendo la misma piel de perro de antes. Supongo que se la estaba cultiendo como un retrasado. El tipo no tiene nada más puesto. Tiene la polla colgando. Todos nos estamos volviendo locos. Los rifles se alzaron, hubo disparos. Y el tipo sonrió. Sonrió, y se abalanzó sobre nosotros. Todos teníamos los pantalones llenos. El tipo se desvanece en el aire a unos cuatro pies de la entrada de la cueva. Nos calmamos después de una hora de pánico, y terminamos nuestra comida. Seis adolescentes se comieron un puto ciervo entero, quien lo iba a imaginar. Nos metimos en nuestra pequeña fortaleza, y sintiéndonos como gordos supremos, nos fuimos a dormir. A la mañana siguiente, cuando nos despertamos, los huesos del ciervo ya no estaban. En su lugar había un esqueleto humano con la piel del perro. En ese momento, uno de nosotros se cagó en los pantalones. Había una nueva pintura en la pared. Solo una gran sonrisa. Todavía no sabemos lo que estaba pasando, pero había policías estatales allí en una hora. Trajeron el helicóptero y todo. Esto fue antes de que el internet era una gran cosa, así que supongo que el artículo no está en línea. Resulta que el tipo era un excursionista, que desapareció en 1970. El caneo estaba fracturado, pero no hasta el punto de ser fatal. Pensaron que había tenido una conmoción cerebral después de una caída y se olvidó de quién era y dónde estaba. Es un poco triste, pero ahora puedo decir que mis amigos y yo disparamos a un fantasma. Tengo una nueva historia. Esta es una de las de verdad, no solo obras de ficción a medias que vomito de vez en cuando. 1991. Ser yo 13 años. Saliendo con mi negro amigo. Comiendo pasteles de cebra, no es broma. Hablando de chicas que nos gustan, deportes, SNES, el tipo de mierdas de las que hablaban los chicos de los 90. Divirtiéndonos, cuando de repente se oye un puto estruendo proveniente de la habitación de al lado. Estoy visiblemente cagado, así que Magellan me dice. No te preocupes hombre, es solo el fantasma. El interés es máximo. Al parecer, algún cabrón se ahorcó en esa habitación. Para verificarlo, busca los registros de defunción de Chealis, Washington. Me da pereza. Aparentemente esta mierda pasa todo el tiempo en su casa. Le regalaron una cámara de visión nocturna por su cumpleaños, así que decidimos, hey, vamos a comprobar esta mierda. Ponemos una cinta en la cámara, y la dejamos en la habitación toda la noche. A la mañana siguiente. Viendo la cinta. No pasa nada hasta las 5 de la mañana. Cuando fuimos a buscar la cámara. Justo antes de apagarla, se ve un cuerpo que cae y se detiene en el aire detrás de nosotros. No lo vimos, demonios. Los fantasmas son jodidamente aterradores. Hace mucho tiempo, en las putas colinas de Tennessee, en lo profundo del bosque. Titanic acaba de salir en VHS. Papá la alquiló en el videoclub local. Como dije, hace mucho tiempo. Oscuro afuera. Crecí en estos bosques, sin preocupaciones. Mis hermanos y yo en el suelo. Papá en el sofá. Debería decir que teníamos una ventana a la izquierda y una puerta corredera a la derecha, ambas cerradas con llave. Luz flotante pasando entre los árboles afuera lo suficientemente brillante para distraernos a todos de las tetas en la pantalla. ¿Qué mierda? ¿Hay alguien en nuestro bosque con un foco? La luz pasa a través de la puerta corredera de cristal. Flota despreocupadamente a través de la sala de estar dos pies por encima de mi tumbado en el suelo. Se desliza por la ventana. Casa en silencio durante como dos años. Papá dice, ¿alguien más vio eso? Sí. Hora de dormir. Once años ahora. Mamá se muda un par de veces al año. Por todo tenesee. Viviendo cerca de Esparta. Que le den a esa mierda. Todo el mundo sabe que allí pasan mierdas malas constantemente. Chica linda vive a una milla por la carretera. Le gusta mi hermano pero seguimos saliendo. Habla de la cosa en el sótano todo el tiempo. Esperando a que mamá venga a recogerme. Maldita cacofonía en el sótano. Su madre y su padre actúan como si nada hubiera pasado. Oh, ¿quieres ver lo que hizo? Dijo ella. El sótano está jodidamente destrozado. Todos los cajones tirados, armarios esparcidos, armarios saqueados. Soy un delincuente impresionante pero me habría llevado 10 minutos destrozar este lugar. Lo del sótano me llevó. Cinco segundos. Vete a casa y no vuelvas nunca. No era tan guapa. Veinticinco años ahora. Ser un fanático de la marina. Desplegar a Japón. Joder, que bien me lo pasé. Estar en el monte Fuji en invierno, por trabajo. Esto apesta. Aokigara Jukia está en el lado norte de la montaña. También llamado bosque del suicidio. Agrúpate con somericanos que viven ahí ahora. Hacer un plan para ir. Día antes, el comandante de la base me llama. Maldita sea que pasa ahora. Se enteró de mi viaje de alguna manera. Dice que no voy. Dice que otros fueron ayer, y encontraron un cadáver. No me digas. ¿Pensaste que encontrarían cachorros y conejitos? ¿Es el bosque del suicidio? No. Piensa que esto es gracioso, es un gran tipo. Todavía no. Es un marine pájaro completo y yo soy incompleto. Tres días después nos vamos. Cambia de itinerario lo suficiente para que no se puedan presentar cargos. Coge al jefe en la puerta de la base. Pídele que nos lleve al bosque. Dice que nos dejará a una milla de distancia. Supongo que funciona. Se detiene en el lado de la carretera. En medio del bosque de la puta villa. Señala a través del bosque. Uno o dos kilómetros en esa dirección está la carretera principal, el bosque de los suicidios y la heladería. ¿Helado? Sí. Si consigues volver, llama a alguien para que te recoja Gaijin. Caminamos por el bosque. Es mediodía. No te preocupes hombre. Emergemos del otro lado. Heladería junto a un cartel que te pide que no te mates. Empieza a caminar por el bosque. Silencio. Silencio absoluto. Así todo el tiempo. Lugar realmente muy reconfortante. Nos sentimos bienvenidos, inclinados a quedarnos un rato, como una cama cómoda por la mañana. Pasamos horas paseando y explorando. Adentrándonos en el bosque. Marcadores de senderos por todas partes. Leí que la gente deja marcas para que el guardabosques las encuentre. Seguir hasta su cuerpo. Seguir varios hasta el final. Encontrar bolsos o zapatos o carteras o ropa. Nadie. Las copas de los árboles han sido espesas todo el tiempo. Crepúsculo como la atmósfera todo el día. Pero ahora está oscureciendo. Muy oscuro, joder. Empieza a caminar. Muy oscuro. Empiezo a correr de vuelta. Soy yo y cuatro marines. Oigo una mierda. En lo profundo del bosque donde estábamos. Fuerte. Se me frunce el culo. Empiezo a correr. El bosque había sido un ambiente muy acogedor, casi sedante hasta un único momento. El momento en que volvimos a salir. Desde ese primer paso había un temor. Como caminar contra una resaca poco profunda pero fuerte. Arrastrando el culo de nuevo y es casi negro como boca de lobo. Emerge como lo que sea detrás de nosotros solo se detiene. El miedo aún persiste. De pie en un aparcamiento vacío rodeado de bosques por todos lados. Definitivamente siendo observados por todas partes. La heladería está cerrada. Solo hay una fariola encendida. Intento hacer señas a los coches que pasan porque nuestros teléfonos no funcionan aquí. Por alguna razón. Todos sabemos la puta razón. Decidimos abrirnos en abanico. Uno de nosotros cada 15 metros a lo largo de la carretera. Viene el autobús. Perfecto. Tal y como habíamos ensayado, amigos. Todos nos metemos en la carretera y obligamos al conductor a detenerse. Cada uno saltando hacia atrás a medida que se acerca y rompiendo así su desaceleración a un ritmo regular. No hay necesidad de estúpidas muertes en autobús al estilo Hollywood. O de galgos fuera de la carretera. Vuelve a la ciudad con él en un autobús vacío. No me extraña que fuera tan rápido. Si yo fuera él, conduciendo por allí. Habría pasado por encima de esos malditos gaijin de la carretera. Llegar a la ciudad. Darle dinero para el estrés. Unos 10 mil yenes, 90 dólares, para cada uno. Tomar un taxi a casa. Decidir no volver a joder con la cultura japonesa. Quédate dentro el resto del tiempo en Fuji por la noche. Así que esta historia comienza conmigo ayudando a mi abuela a pintar su casa, debido al hecho de que esta señora en una escalera, en el mejor de los casos, se rompería la cadera, y en el peor, el cuello. Supongo que podría haber contratado a algunos pintores profesionales, pero resultó que vivía en un lugar muy remoto, de Edalles, Oregon, y nuestra familia tiene la molesta costumbre de seguir siendo pobre, por lo que contratar trabajadores sería demasiado costoso. Un poco más de contexto. Toda mi familia por el lado de mi madre son testigos de Jehová, o Jehovos, como me gusta llamarlos. Supongo que esto sucedió en algún momento después de que la familia cruzara el Atlántico. Esto los ha llevado a volverse muy extraños, pero nada que amerite una intervención sería. Por ejemplo, son firmes creyentes de lo paranormal, y que invocar el nombre de Dios puede frustrar las amenazas. En general, después de estudiar la historia de mi familia, decidí que esto era una mejora importante con respecto a nuestro pasado gitano seminómada, que tenía una tendencia a darme escalofríos al pensar en las cosas extrañas que hacían nuestros antepasados. Llegar a la casa de mi abuela en un pequeño lote de tierra en medio de la nada. Unas pocas casas a la vista, pero el lugar está aislado. El único ruido que escuchaste aparte del ruido que hiciste fue el gallo del vecino por la mañana. Tan pronto como entré por la puerta, ella intentó venderme la edición de este mes de The Watchtower, una revista publicada por la iglesia. Sí, sí, está bien, abuela, ¿qué partes de la casa estoy pintando? Ella acababa de mudarse a esta nueva casa, así que me dio un recorrido. Lo primero que noté fue lo básica que era. No corría riesgo de congelarse, pero había parches sin aislamiento. En lugar de pintura en muchas de las paredes, había un papel tapiz antiguo y barato que se estaba descoloriendo. Todo el lugar me dio una sensación de deteriorado y barato. Una cosa que me desconcertó fue lo extrañamente planificada que estaba la casa, o lo poco que en realidad estaba planificada. Había puertas y habitaciones aparentemente al azar, lo que era un poco desconcertante, considerando que muchas de estas habitaciones tenían poco propósito obvio. La casa era de tamaño mediano, lo cual era grande considerando que solo albergaba a mi abuela y su shih tzu de 12 años. Lo más espeluznante del lugar era toda la mierda abandonada por todas partes. Libros, ropa, herramientas oxidadas, utensilios de cocina, juguetes de niños, etc. Aparentemente su gitana interior entró en acción y decidió que toda esta basura sobrante e inútil era aceptable. Eso necesitaba un lugar barato y cuando el propietario dijo tal como está, realmente quería decir tal como está. Se hace evidente que este viaje para pintar su casa puede extenderse unos días, para que pueda hacer que su hogar sea algo respetable y habitable. Decido que comenzaré con el lugar a primera hora de la mañana, ya que había llegado alrededor de las 8, 30 y ahora eran casi las 10 pm. Entonces cenamos en la sala de estar y me instalo en el sofá. Después de unos 30 minutos tratando de dormir, soy sacado de mi trance por el sonido de pasos en el pasillo. ¿Abuela? Sin respuesta. No sé qué está pasando, pero me siento ansioso, así que bajo al suelo y saco mi navaja de mi zapato, como si esa fuera mi tabla de salvación. Algo en este lugar me da malas vibras. Mientras busco a tientas mi navaja en el suelo, puedo escuchar algunos objetos siendo arrastrados en la oscuridad impenetrable al final del pasillo. Me congelo. El hecho de que no pueda ver lo que sea que sea me pone cada vez más nervioso, y trato de contener la respiración. Sé que si comienza a venir hacia mí podré verlo venir por la luz de la luna gris azulada que se proyecta a través del pasillo en una forma cuadrada inclinada. En el silencio que sigue, puedo escuchar a mi abuela roncando fuerte en el pasillo. No pasa nada durante un tiempo. Lo que sea que haya sido no sonaba particularmente amenazante, solo inesperado. Mientras intento volver a dormirme, puedo escuchar algo golpeando suavemente en el ático, que comienza a sentirse menos amenazante tiempo, y finalmente me quedo dormida. A la mañana siguiente le pregunto a mi abuela si tiene un problema de roedores, ya que esta casa era todo menos moderna y los bichos podían entrar fácilmente. No hay ratas ni mapaches, dice. Eso es interesante. Oímos el crujido de su camino de grava, y alguien en una camioneta Chevy de carrocería cuadrada de los 80 se detiene afuera de la casa. Es el vecino. Empieza a explicar cómo escuchó algunas cosas raras la noche anterior, y quería asegurarse de que yo estuviera al tanto de los límites de la propiedad. Aparentemente alteré el equilibrio de este lugar al hacer que más de 30 mamíferos ocuparan los mismos mil metros cuadrados, y ahora la cosa se está poniendo rara. Raro, no he salido del edificio desde que llegué aquí. Estaremos atentos. Aparentemente la última persona que vivió aquí fue otra anciana que murió hace unos 10 años. En este punto, no estoy demasiado preocupado por nada, así que me puse a trabajar en mi plan de empezar a pintar. Esto continúa sin incidentes durante unas 6 horas hasta que empiezo a pintar una de las habitaciones sin propósito. La escalera está frente a una pared, y estoy en el peldaño superior pintando la esquina entre la pared y el techo. Estoy pensando en alguna zorra de segundo año y pintando cuando escucho algo sobre mí que hace que mi corazón se hunda. Es el tipo de sonido que se hace cuando alguien da un solo paso o pone presión con un pie en una tabla de piso que cruje, una especie de ruido lento y chirriante. Tengo un mini ataque de pánico, dejo el pincel y salto de la escalera con las manos en alto. Malditas ratas. Me frustro un poco porque acabo de quitarme 3 meses de vida, después de ejercitar mi corazón así por un maldito animal. Me estoy calmando e inspeccionando la habitación en busca de anomalías, hasta que veo que hay una trampilla que conduce al ático desde esta habitación. Está bien. Abuela, ¿podrías venir aquí? Procedo a preguntarle sobre el ático y si ya ha comenzado a guardar cosas aquí, ya que mis primos la mudaron aquí. Realmente soy un mariquita gigante y quería que estuviera allí mientras lo revisaba. Qué sorpresa, más mierda sobrante aquí. Además, otra mierda sobrante en forma de heces de animales, lo que confirma mis sospechas. Está trayendo cajas para que las suba aquí, cuando encuentro algo muy extraño. Un anillo de pétalos de rosa muertos, algunos símbolos escritos en la madera contrachapada, alrededor de algo de polvo barra ceniza y una simple figura de madera. Por alguna razón, esta figura de palito literal y sin rasgos distintivos, me dio una fuerte sensación de pavor. ¿Qué? ¿Mierda? Empecé a tener esta sensación paranoica de que no pertenecía allí, y que necesitaba salir de allí. Inmediatamente comencé a contarle a mi abuela lo que encontré, parándome a doce pies sobre ella y hablando a través del agujero cuadrado en el techo. Sus ojos duplican su tamaño y se pone blanca. Empieza a gritarme que agarre la muñeca con su pañuelo y la baje inmediatamente por las escaleras. Tengo que agarrar la muñeca, pero la sensación de pavor se intensifica diez veces. Experimento esta sensación surrealista de tormento, en la que el tiempo se ralentiza y miro con miedo a la muñeca antes de agarrarla. Todo este evento duró cinco segundos, pero se sintió como un minuto. Bajé la figura y me dirigí hacia la sala de estar. La puerta principal está abierta y mi abuela claramente ha entrado en modo psicópata. En medio del camino de entrada ya hizo una pequeña pila de leña y la encendió con algunos fósforos y un poco de queroseno. Me grita que me apresure y la arroje al fuego. Nos sentamos allí viendo la arder y sentí un gran catarsis, como si todas mis preocupaciones se hubieran aliviado y la amenaza hubiera desaparecido. Mientras lo veíamos arder, miré los detalles de la figura. No tenía rasgos faciales, y la cosa estaba claramente hecha a mano. Se podían ver las marcas del cincel. Unos cinco minutos después de estar allí de pie viendo esta cosa arder, escuchamos un fuerte golpe. La puerta de entrada se había cerrado de golpe y se abrió de nuevo, unos treinta grados entreabierta y abriéndose aún más. Ella me invita a entrar y rezar con ella. No peleo con ella en esto. Entramos y rezamos, y ella hace algunas bendiciones descuidadas pero muy serias en la casa. Decide dar por terminado el día, y jugamos a las cartas, hablamos, cenamos y nos vamos a la cama. Seriamente sacudido por lo que vi allí arriba, pero puedo mantener la calma. La noche fue igual que la de anoche en el sentido de que justo cuando estaba a punto de dormirme un poco me desperté con unos ruidos silenciosos en la oscuridad. Esta vez mi corazón está a punto de saltar de mi pecho, mientras me doy cuenta de que lo más probable es que no sea un maldito mapache. Estoy mirando hacia el pasillo de nuevo, mirando más allá de mis pies, esperando que algo salga a la luz de la luna y se revele. Puedo sentirlo arrastrándose allí atrás. Cuando empiezo a respirar normalmente de nuevo, puedo ver algo en la luz. La cosa más horrible que he visto comienza una especie de caminata apresurada hacia mí. La criatura mide cinco pies de alto y es humanoide, con cabello largo y negro, no puedo distinguir sus rasgos, su piel es tan negra como el vacío, aparte de unos ojos blancos brillantes. Antes de que pueda moverme me alcanza, mirándome fijamente a los ojos a centímetros de mi cara. Grito de terror, honestamente pensé que podría haber muerto de miedo porque no vi nada. Me doy cuenta de que estaba soñando y que el pasillo está completamente negro. Era una noche nublada. Se enciende la luz del pasillo y mi abuela entra a ver cómo estoy. Estoy sin palabras, pero puedo sentir que ella sabe lo que pasó. He sido dormir en el piso de la habitación de mi abuela esa noche como un niño, pero honestamente nunca he estado más asustado por algo que no puedo ver en toda mi vida. Los días siguientes no pasó nada, aunque nunca volví a entrar en el ático. Al parecer, mi abuela hizo que algunos ancianos fueran a su casa y la santificaran, y no mencionó que hubiera ocurrido nada más. Se mudó de allí unos seis meses después y no he vuelto a estar allí desde entonces. La entidad en cuestión es algo sobre lo que he leído en el foro X solo unas dos veces. Todos la describen de la misma manera. Un humanoide negro y bajo que se mueve rápidamente. Ojalá supiera qué diablo será.